Durante el comunismo en la zona llamada Brego y Lúmit, orilla del río, se preparaba hormigón para construir miles de búnkeres que protegerían a Albania de una supuesta agresión de la Europa enemiga capitalista que nunca llegó. Actualmente en estos terrenos abandonados en las afueras de Tirana, la Unión Europea a la que Albania aspira ingresar ha edificado la escuela pública más moderna de la capital. Hasta Albania se desplazó el eurodiputado Eduard Kukan para visitar esta escuela, a la que acuden estudiantes de primaria y secundaria y que forma parte del nuevo complejo urbanístico, compuesto también por una guardería, escuela infantil y un centro sociocultural comunitario multiuso construido con fondos europeos. Estoy positivamente impresionado por lo que he visto en esta escuela. La mayoría de los alumnos que van a este colegio provienen de familias pobres que tras la caída del comunismo ocuparon estos territorios, donde construyeron barracones ilegales. Aquí los 380 alumnos tienen la posibilidad de asistir de forma gratuita a cursos de pintura o literatura e incluso jugar a ajedrez y practicar diferentes deportes, algo inusual en Albania, ya que los padres suelen llevar a sus niños a cursos privados de pago. La Unión Europea es el mayor donante de fondos a Albania, donde ha planificado invertir entre 2007 y 2020 una suma de 1.240 millones de euros en distintos proyectos destinados al fortalecimiento de la democracia.